Hola chicos, bienvenidos a un vídeo mío y espero que os guste el cover que voy a cantar ahora Va a ser acapella, no sé si haré ritmo o no ritmo, pero yo voy a intentar cantarla bien, ¿vale? Ya me enteré que hay alguien nuevo acariciando tu piel Alguna idiota que quieres convencer que tú y yo somos pasado Ya me enteré que soy el malo y todo el mundo te cree Estás mejor desde que ya no me ves, más feliz con otro al lado ¿A qué piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón, que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor que imagina ya que no existo yo Deja claro que aunque intente no, no vas a creer La verdad es que me extrañas tanto, lo sé Ya me enteré Regresarás Regresarás Estoy seguro de que regresarás Estás por ahí por pura comodidad Aburrida entre sus brazos ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón, que eres mío y solo mi amor Despídete de ese perdedor que imagina que yo no existo yo Queda claro que aunque intente no, no vas a querer La verdad es que me extrañas tanto, lo sé Ya me enteré La verdad es que me extrañas tanto, lo sé Ya me enteré Ya me enteré Espero que os haya gustado mucho Ahora subí de otro cover Espero que os haya gustado, dadle like, suscríbanse y comentar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!